Turbado del género Falta un minuto ¿Prendiste gato? Otra noche Uh, te estoy respoblando el tema Ok! Oye, soltame, soltame que yo te mandé Ah, pero estás en vivo A ver, ¿cómo es? Así que meto yo en mi cuenta No puedo, bueno, dale, Mari No importa, vos sabés, todo mal No me hablé nunca más No me busqué nada No tengo internet Bueno, dale, tranqui A mí igual, prendimos de header nomás porque queda un minuto O sea, ya son las 7, así que ya tendría que estar El tema al aire Para recaudar gente nomás 43.000 personas ¿Eh? Ahí está Ahí está Comentame gato en el vivo Comentame algo Comentame algo Comentame algo